Creí que al pasar el tiempo Podría olvidarte Pero ya veo que no, que no Que no es tan fácil Hoy me pregunto si tal vez tú me recuerdas O ya me olvidaste Pero el orgullo nos domina y nos separa Pero tú y yo sabemos Que los momentos que vivimos No se olvidan Y aunque estemos separados Este amor que por ti siento Nunca morirá Que vivirá en mi pensamiento Siempre conmigo Oh, 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 oh Pero tú y yo sabemos Que los momentos que vivimos No se olvidan Y aunque estemos separados Este amor que por ti siento Nunca morirá Y que estarás en mi pensamiento Siempre conmigo No se olvidan No se olvidan No se olvidan Gracias.